Listo, instalado. Y use solamente Skip. Es lo mejor para su lavaurora y para su ropa. En Aurora probamos el funcionamiento de nuestro lavarropas con los test más exigentes. Por eso afirmamos que el mejor polvo para lavar, que realmente cuida su lavarropas, es Skip. Y el lavado demostró que elimina todo tipo de suciedad como ningún otro. Por eso Skip es el único que asegura máxima protección para su lavaurora y limpieza a fondo para su ropa. Use solo Skip. El único recomendado por las grandes marcas. No hay otro.